Alguna vez escuché que alguien en Renault dijo que la verdadera competencia de Duster no eran los demás SUV, sino los sedanes. Desde su concepción fue pensado como la alternativa a un subcompacto, que por el mismo precio de quizá un Río o un Versa, pudieras dar el salto hacia un SUV. Mi nombre es Gerardo García, estás en Motorpasión México y hoy vamos a conocer al Renault Duster Iconic con transmisión manual. Su nueva generación no cambió tanto de enfoque, es cierto que con un motor turbo en la versión más equipada sí subió de nivel y sobre todo le ayudó a plantarse mejor frente a otros SUV, pero la versión que hoy tenemos aquí con 115 caballos y transmisión manual, lo que busca más bien es perseguir su misión original, ponerte un SUV en un panorama lleno de sedanes. Si aún no estás al tanto de qué fue lo que cambió para esta nueva generación de Duster, voy con un resumen rápido. Su diseño claramente no rompe el molde, aunque prácticamente todas las piezas son nuevas. Mantiene esos trazos cuadrados, esa apariencia robusta, buena altura respecto al piso y sobre todo un estilo todoterreno, se refleja en los plásticos negros y también en protectores de bajos bastante vistosos. Su plataforma no es completamente nueva, aunque tampoco es exactamente la misma que el modelo anterior. Retocó solo lo necesario para llegar a los estándares actuales de la categoría y a la vez mantener un precio atractivo. Y de hecho es justamente el precio uno de los grandes atractivos del Duster y en concreto de esta versión intermedia lo que gusta es que tiene prácticamente el mismo equipamiento que la versión tope de gama, pero con una etiqueta significativamente menor. Pero para hablar de ello, me paso al interior. Tras haber manejado al Duster más equipado con motor turbo y luego esta versión, la verdad es que al interior no noto cambios. Vamos a encontrar la misma percepción de calidad con plásticos rígidos prácticamente en cualquier rincón, pero algunos detalles interesantes como la tapeciera de los asientos y también los recubrimientos en tela en los paneles de las puertas. Sus materiales se sienten hasta cierto punto modestos, pero recordando este enfoque de bajo costo y la poca pretensión detrás de tu primera camioneta, lo entiendo. Al final no se siente económico y eso se agradece. Un aspecto que me llamó la atención es lo bien armada que está. Esta unidad está prácticamente nueva, pero incluso el Duster turbo que manejé ya con varios miles de kilómetros encima no hacía ningún ruido, entonces los ajustes entre piezas se sienten sólidos. En ese sentido, buena manufactura. Hablemos ahora de equipamiento y es que para el precio, la verdad me parece bastante completo. Si lo comparamos con la versión más equipada, lo único que pierde esta versión intermedia son los rines de 17 pulgadas, que en este caso son de 16, el monitor de punto ciego y la cámara de visión de 360 grados. Mantiene elementos importantes como pantalla de 8 pulgadas, compatible con Android Auto y con Apple CarPlay, climatización automática, control de velocidad crucero, sensor de luz, cámara de reversa, sensor de estacionamiento trasero y llave inteligente, que en realidad es más bien como una tarjeta y es automática. Es decir, no tienes que apretar nada o jalar la manija para desbloquear las puertas, simplemente con que te alejes del vehículo en automático se cierra y con que te acerques en automático se desbloquean los seguros. En cuanto a comodidad, la configuración de equipamiento me parece muy completa y muy interesante, pero hay un tema que sin duda representa un bache al querer recomendar este vehículo y es la seguridad. La marca habla de refuerzos en la estructura y no dudo que ahora tenga un mayor nivel de protección a pasajeros en caso de choque, pero limitarse a ofrecer solo dos bolsas de aire cuando incluso Kwid ofrece cuatro en todas sus versiones y que la tendencia y la categoría tanto de los SUV como de los sedanes es ofrecer seis, me parece difícil de entender. Fuera de eso, lo demás al interior me parece muy bien logrado, la visibilidad es buena, la posición de manejo es adecuada, sientes que vas alto, entonces eso le va a gustar a quien en realidad busca un SUV. Tenemos este descansabrazos que es bastante útil para viajes largos y suficientes espacios para colocar objetos personales. Lo único que no me termina de convencer, como en cualquier Renault, es la posición de los controles de la música que van en la columna de la dirección de este lado, me sería más práctico tenerlos en el volante, que por cierto, este volante ya es el de nueva generación de modelos de la marca que integra los controles de velocidad crucero. Ahora, en cuanto a espacio, esta segunda generación mantiene las mismas buenas características de la primera generación, hay muy buen lugar para cabeza, muy buen lugar para piernas y quizás sí las mismas restricciones hacia lo ancho si viajan tres personas aquí atrás, pero bueno, en cuanto a espacio, dentro de la categoría de los SUV me parece muy muy bueno y la cajuela también tiene muy buena capacidad. En ese sentido, bien, lo que sí es que esa sencillez, esa poca pretensión detrás de un SUV de gama baja, se siente sobre todo en la cantidad de amenidades aquí atrás, no tenemos salidas de aire acondicionado, no hay puertos USB de carga, ni siquiera hay algún descanse parado central con su porta bebidas, entonces, pues para viajes largos sí vas a tener muy buen espacio y comodidad en cuanto, pues, al lugar para estirar las piernas, pero no en cantidad de amenidades. Pero bueno, hablemos ahora de lo que más cambia de este Duster respecto al más equipado, el motor. Y es que con cifras y transmisión tan distintas, ¿realmente hay una diferencia importante? El Duster Turbo que conocimos a principios de año tiene un motor de 154 caballos y 184 libras-pie con caja automática CVT. Las versiones más accesibles reemplazan ese motor por el de justamente esta versión, un motor de 1.6 litros, 115 caballos, 115 libras-pie y exclusivamente con caja manual de 5 cambios. No tienes que manejarlos, de hecho, desde los mismos números es más que evidente que la diferencia de poder se siente y es que mientras Duster Turbo despega con emoción y realmente se siente como un SUV rápido, esta versión manual de 115 caballos únicamente genera el poder necesario. Aún así, 115 caballos me parecen suficientes para ciudad, además este motor tiene la ventaja de ofrecer bastante poder desde bajas revoluciones y la transmisión manual lo sabe aprovechar. Los cambios son sumamente cortos para subir rápido y revoluciones, despegar con agilidad y sobre todo alcanzar marchas largas relativamente pronto. Por ejemplo, puedes llegar a 40 kilómetros por hora en cuarta a 1500 revoluciones y ni siquiera es que cuando pises el acelerador sientas como que el Duster está ahogado. Entonces, esta relación te permite aprovechar bien el motor, pero sobre todo optimizar el rendimiento de combustible. En Ciudad promediamos 12.6 kilómetros por litro, que para la categoría de los SUV me parece una cifra bastante interesante. Además, tanto las versiones con este motor como la Turbo llevan sistema Start and Stop. Lo único malo de esta transmisión es que su enfoque es tan urbano que cuando vamos ya a altas velocidades, ritmos ya de carretera, le queda un poco chica una caja de 5 cambios, ahí sería ideal una de 6, porque por ejemplo cuando vamos a 80 kilómetros por hora en quinta ya vamos a 2500 revoluciones, entonces el motor ya no va tan holgado. Ya cuando hablamos de ritmos de 100, 120 kilómetros por hora son 3500, arribita de 3500 revoluciones, entonces si va algo forzado el motor, no es que vayas excedido de revoluciones, pero no tienes una sexta velocidad para descansar y así aliviar un poco el rendimiento de combustible. Ahora, punto y aparte, hablemos de manejo y es que me parece sorprendente como el Duster sin haber cambiado por completo de plataforma puede conseguir este comportamiento. Esos ajustes en rigidez, en suspensión y dirección realmente lo vuelven un SUV mucho más comunicativo al volante que lo que era antes. Su prioridad sigue siendo la comodidad y la verdad este SUV no sería mi elección número uno para quien busque emoción al volante, pero ahora se siente mucho más fácil de controlar y sobre todo trabaja mejor con las transferencias de peso al momento de trazar curvas. La dirección también se siente mucho mejor trabajada, ya no es excesivamente dura en maniobras de estacionamiento, ni tiene tanto juego a altas velocidades como para tener un tacto demasiado impreciso, entonces sí sigue siendo blanda, sí sigue siendo enfocada a ciudad, sí sigue teniendo un tacto todavía un tanto artificial, pero ahora transmite mucha más precisión. Al final su mejor carta de presentación contra los modelos con los que pretende competir, es decir, sedanes pequeños, es su altura respecto al piso y la suspensión. Durante los días que lo estuve probando caí en baches de esos que sientes que destrozan cualquier auto y en Duster no niego que sí se siente fuerte, pero absorbe muchísimo mejor los impactos que cualquier otro vehículo, además la altura respecto al piso en esta temporada de lluvias cuando paso por charcos es una preocupación menos, entonces pues al final cuando alguien está buscando un SUV busca justamente estas cualidades de buena altura respecto al piso y sobre todo sensación de robustez y Duster lo cumple. El Renault Duster Iconic con transmisión anual tiene un precio de 334,900 pesos, lo que deja claro que no quiere competir tanto contra otros SUV, al menos esta versión, sino con sedanes pequeños. Su etiqueta se queda al menos 20 mil pesos abajo de los SUV que podríamos considerar sus rivales como las versiones de acceso de Vitara, de Creta, de Tracker o de Kicks. En realidad los únicos SUV que ofrecen alguna versión a este precio son Kia Soul y Seat Arona, el coreano ofrece mejores acabados y mejor manejo, aunque no la misma sensación robusta de un SUV. El español sacrifica algo de espacio y también de equipamiento, pero ya ofrece transmisión automática. En todo caso, la ventaja de estos dos modelos frente a Duster la marca la seguridad. Como producto, cualquiera de las tres versiones de Duster me parecen muy interesantes, se siente robusto, se mueve con soltura, ofrecen muy buen espacio y el equipamiento correcto. Su problema es la seguridad. Si tuviera bolsas de aire laterales y tipo cortina, no tendría algún pero que ponerle, pero su ausencia en realidad marca un pero bastante grande. Mi nombre es Gerardo García. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte. Pásate por los comentarios a decirme qué te parece la propuesta del Renault Duster con transmisión anual en esta versión intermedia. ¿Crees que tiene lo suficiente para triunfar en el mercado de los SUV más accesibles? Te lo voy a leer en la parte de aquí abajo. Nos vemos en el próximo video. Agradecemos a Estacionamientos Deprisa por el espacio para la grabación de este video.